Inmediato al departamento de Pando, Ronald Catari con el informe de la jornada electoral en Covija. Informe de la jornada electoral en Covija. Informe de la jornada electoral en Covija. Se han abierto este departamento y ya el Tribunal Electoral Departamental ha hecho la evaluación y estamos precisamente con la vicepresidenta para que nos dé detalles de esto. Por favor, coméntenos cómo se ha desarrollado esta media jornada. Muy buenas tardes. La jornada tranquila, con lluvia, pero muy tranquila. Se han aperturado las 389 meses en todo el departamento de manera oportuna, en el horario establecido. Se tiene ahorita ya el transcurso de la jornada con total normalidad y de cierta forma pacífica, tranquila. Muchas gracias. Este es el informe del Tribunal Electoral Departamental. Recordemos que el centro de cómputo va a ser instalado abierto en realidad a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche. Ya se podría tener un conteo preliminar al 80%, compañeros.